¿Dónde vas a ir tan lejos, pudiendo estar aquí en Barcelona, que si lo que quieres es estudiar en inglés, tienes academias en Barcelona? Le dije, mira mamá, soy joven, necesito vivir mi vida y qué mejor que venirme para Australia. Hola, me llamo Adrián, tengo 27 años, soy de Andorra, aunque llevo cuatro añitos ya viviendo en Barcelona. Soy pastelero y aquí me tenéis, en Gold Coast, Australia. He venido a Australia porque yo siempre he tenido la espinita de querer hablar bien inglés y ahora más que nunca en mi profesión se necesita. Yo quiero trabajar un poquito por toda Europa y necesitaba el inglés y qué mejor sitio que venirme a un país como este para implicarme 100%. Pues mira, estaba cotidiano en Instagram, como cada día, y caí en el perfil de una amiga que justo estaba diciendo que quién quería venirse para Australia. Y recuerdo perfectamente que enseguida le pedí información y me puso en contacto con un guía de bingos. Enseguida empezamos a hablar, a aclararme todas las dudas, me pasó todos los documentos que necesitaba y la verdad que fue bastante sencillo. Así que cuando se lo encontré a mi familia, para empezar, no me creía. Por ejemplo, mi madre, que iba a hacer su hijo en Australia, a la otra punta del mundo, pudiendo estar en Barcelona con la vida que tenía. Y recuerdo que incluso se llegó a enfadar un poco porque no entendía el hecho de que yo tuviera que cambiar de ciudad. ¿Dónde vas a ir tan lejos pudiendo estar aquí en Barcelona? Que si lo que quieres es estudiar inglés, tienes academias en Barcelona. Le dije, mira, mamá, soy joven, necesito vivir mi vida y qué mejor que venirme para Australia. Lo que destaco por encima de la media es que es un país que es todo el rato buenas sensaciones, buen clima. Tiene la facilidad de seguir creciendo en lo que es, al menos es mi oficio, la pastelería, porque es un país que está en constante crecimiento. Y sin duda la buena calidad de vida, el deporte, la gente, súper familiar, me encanta. Y sin duda la buena calidad de vida, el deporte, la gente, súper familiar, me encanta.